¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Viernes 13, el videojuego. Vamos a agotarse las partidas. Hoy hay gente que me apetece darle un poquito a Shelly, ya sabéis, el último superviviente que metieron en el juego. Ya sabéis, si os mola el vídeo, no sabéis de apoyarlo con vuestro likazo, vuestro comentario, suscribiros si lo estáis para amor. Y nos vemos durante el vídeo, como digo siempre. ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¿Vale? Así que vamos allá. A ver qué... ¿Qué tal se nos da esto, loco? Con estos pelos no puede salir nada mal. Claro que no. Mirad, de momento, ahí tenemos a Jarvis. Llamamos ya mismo. Esto está regalado, gente. Un machete. Bueno, madre mía, con el loot. Madre mía, con el loot. Madre mía, con el loot, gente. Que aquí... No está saliendo nada interesante, loco, la verdad. Solamente la fucking radio. Una llave inglesa. Vale. No me quejo entonces, de armita por lo menos. Vámonos a la cabaña de al lado. A ver si no... Llega ningún buitre antes. Bueno, la de al lado, la de delante. Vamos a la de delante porque nos vamos a asegurar un spray. Bueno, ya va el pavo, cuidado. Está aquí Jason, ¿eh? Rápido, rápido, rápido por el spray. Hostia, por aquí no es. Jason no me preocupa. Este Jason está... Easy peasy. Vamos rápidamente a por el spray. Nice. Y vamos viendo. Nada por aquí. Cualquier. Está aquí cerca, cuidado. Hostia, que lo oigo. Está en el pasillo, tú. Está adentro. Jason. Jason, loquete, que estoy detrás de ti. ¡Pavo! Se viene la torta. Toma, tortón. Toma, tortón, loco. Vuelve ahora. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eh! ¡Loco! Loquete, pero no has visto los pelos que llevo, tío. Que no me puedes hacer nada con estos pelos. Mira. Bailando un poquito aquí en el salón. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves bien? Toma, loco. Lo ves ahí mejor, ¿no? Campeón. Campeón. Dios, te reviento, pavo. Mapita, go. No. Acabo de encerrar, ¿eh? Madre mía. Lo he reventado, gente. Vale, quedan los cajones esos ahí del final, ¿eh? Cuidado, cuidado. ¿Dónde vas, loco? Una cinta de pamela, loco. ¡Go! ¡Corre! ¡Buena! Vale, marca increíble, ¿eh? Vale, adelante, go. ¡Sálvese quien pueda, pelopo! Nice. ¡Vaya cara, tú! Con esta cara, ¿dónde vamos, tío? Con esta cara, tú. Y con estos pelos. Vale, llenaron... El coche está ready, ¿eh? Cuidado con este. Este pavo va un poquillo perdido, ¿no? ¿La biblioteca? ¿O qué? Ojo que igual está entrando por atrás, ¿eh? ¡Ah! Bailecito así, pli, 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 pli. Me llevo una baja, ¿eh, gente? No hay que abusar tampoco mucho. ¡Go! Cuidadito, gordi. Por aquí no tenemos puerta. Quiero llegar a la casa grande. ¡Hostia, que está aquí! Esto está sin revisar, ¿eh? A ver si con un poquito de suerte podemos pillar aquí una navaja. Ya lo abordábamos, loco. No creo que tenga tantísima suerte esa. Voy a pillar el bate. Y por supuesto salgo por la puerta. Ese es Jason, ¿eh? El que está hablando. ¿Qué? De momento no se cargó a nadie. ¿Y el coche qué? Cuidado, cuidado. Vale, está ahí el propeller, ¿eh? Parece que le ha pillado el compi. Joder, qué manía con cerrar las puertas, tío. En serio. Eso ahora mismo me cuesta la vida. Que voy justo de sprint, tío. Esas puertas no se cierran, hombre. No sé el que tengas a Jason, evidentemente, persiguiéndote. Si no es absurdo. Vale, a ver. Vamos a pillar de aquí... Si no lo han pillado. Que probablemente lo hayan pillado, ¿verdad? Ah, mira, pues no. Nice. Vale. Cepo, el cepo activado, ¿eh? ¿Sabes? Gigi's. La escopeta de ahí... Nada. ¿Y arriba qué? Todo revisado, ¿no? Todo todito. No hay pincho, me parece a mí. Hay gente. Me parece a mí que no. Vale, tenemos el propeller. Le tiran ahí y le están haciendo bullying al señorito Jason. Y el propeller estaba por ahí, ¿eh? Por esa zona. Por cierto, deciros que tengo varias cintas de Pamela. Luego las escucharemos. Pero bueno, ya sabéis que yo no me entero mucho porque están en perfecto inglés. ¿Sabes? La chapa, loco. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hostia, que esto está sin revisar, ¿eh? Gente, ojo. Ojo, que está sin revisar. Gordi, cuidado. ¿Dónde está? Ahí está, ¿eh? Con esta cara, tío. Mirad qué cara, pavo. Mirad qué cara, tú. ¿Dónde va con esta cara? ¡Oh! ¡Oh! Muy buena esa. Pero está mejor. ¿A que sí, loco? Vámonos, vámonos tú. Salve ese quien pueda ya, tú. El focuseo está garantizado ya, ¿eh? Go, go, go. Cuatro minutos treinta y cuatro. Cierra aquí. Me dio un machetazo, ¿eh? Cuidaín. No hay nada aquí, loco. Cuidao, cuidado. Está siguiendo a este. ¿Le dio? Buena, buena esa, chat. ¡Ya, ya, ya, ya! Cuidado. Vámonos. Shift, creo que tiro shift hacia chat, ¿no? Conviene subir un poquillo más. Para ir acercándose a la polais. Dios mío, cómo le pesa a este pavo la panza. Hostia, qué miedo, gente. Como ven ahora... Con el shift. Estoy fuera. Venga, buena. Vale, aquí tenemos llave inglesa. Yo creo que este es buen sitio para aguantar. No se cargó a nadie, ¿eh? Madre mía, qué destrozo, tú. El barco, el coche, dando vueltas por ahí. La policía. Madre mía, tú. Si es que se te quitan las ganas de jugar con este Jason. Si es que es muy lento. El momento que te toque un equipo... Compenetrado, te destroza, tú. Vale. Ok. Pues estamos más o menos en trayetes, ¿no? Ahí como estáis viendo. Parece que les ha parado. No, están dando marcha atrás a ellos. Se le piran en barco. Y tonto es, ¿eh? Porque el barco con este Jason les caza, ¿eh? Ahí vienen. Ahí voy, loco. Let's go. Vámonos. ¿Dónde está Jason? Loco pasa de nosotros ya, ¿no? ¿O qué? Vaya coche, tú. Dos pelopollos y una chapa, ¿sabes? Para flipar. Madre mía, tú. Madre mía, gente. Pero el Jason, ¿qué hace con su vida? Ni viene. Es que ni viene. Igual se ha ido al... Al agua, ¿no? Hay un hueco todavía libre, ¿eh? Está Jarvis también. Marcha atrás y todo, ¿sabes? Y... Ah, mira, es que hay un combi aquí detrás. ¿Le sigue? ¿A Fox? Ojo, está por aquí, ¿eh? No sé dónde. Y este es Jarvis, ¿no? Que está FK ahí. En notas. Este no debería ni de irse, loco. Debería de quedarse y apoyar a los compis para irse con la poli. Aún no se cargó, ¿eh? Sí, vamos a esperar. Yo esperaría aquí, loco. Bueno, venga. Para irnos con la poli, ¿sabes? Ahí estuvo. Queda un minutillo para que se vayan con la poli, gente. Os lo he dicho que con este pavo no puede salir nada mal. Muy buena, Gis. Te viendo vacile al pavo en la casa esa, ¿eh? Increíble, loco. Pues queda Fox. Y viene... Va en persecución, ¿eh? O sea, que be careful. Hemos tenido suerte con el equipo, ¿eh? Un equipazo, gente. En el momento hemos tenido a Jason detrás. Un ratillo al principio. Y en ese tiempo que a mí se me ha pasado volando, han hecho un huevo de cosas. Ya lo habéis visto. Han reparado la poli, han reparado el barco, han reparado el coche. Ahí le tienes, ¿eh, amiga? Estaba un poquillo perdida, yo creo. Trece segundos. Te viene con el shift, ¿eh? Uf. Le tenía detrás, ¿eh? Uf. Llegó la poli. Vale, acaba de mirarlo en el mapilla. A ver dónde está la poli, gente. Ojito, que se puede liar, ¿eh? Al que se ha cargado, no sé si le ha ejecutado o se le ha cargado machetazos. Porque a mí me venía atacando cuerpo a cuerpo, ¿eh? Todo el rato. Mira ese cajoncito jugoso ahí de la esquina. Lleva el modo rage. También el pavo. Ahí lo tiene. Petardos. Bueno, le puede salvar, ¿eh? De más de una. ¡Qué mal! ¡Qué mal, gente! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! Se ha quedado corto con el bate. ¡Uy, uy, 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 uy! Este pavo la está liando mucho, ¿eh? ¡Hola! ¿Pero quién ha sido el cerdo que ha puesto un cepo ahí? ¿Quién ha sido el pedazo de cerdo que ha puesto un cepo ahí, pavo? Estoy flipando, ¿eh? A ver, a ver cómo se desenvuelve el compi. Mira, ahí hay uno bien puesto. Ahí hay uno bien puesto. No sé ni cómo lo habrán hecho para ponerlo ahí, ¿eh? Sinceramente. Te de pazo que se come, ¿eh? Parece que quieres ahí por atrás. Allá va. Sí, no, no, sí. Entra, no entra. Entró por atrás, tú. ¡Qué cabrón! Te hará liado, amiga, ¿eh? Corre. Uf, buena. Rápido. Rápido. Ese es el Jason, tú. Está loquísimo, ¿eh? Va a morir, eh. Este muere, gente. O lleva pincho o ni eso, ¿eh? Porque está lejos. Oh, muy mal, muy mal. Muy mal con el cuerpo a cuerpo este pavo, ¿eh? Uf. Cura. ¿Tiene spray? ¿No tiene spray? Dios, qué loco el Jason, ¿eh? Está loquísimo. ¿Has visto la voz que tiene? Da miedo, ¿eh? Va, se deja morir. Tira de cable. Se deja morir. Oh, Dios mío. ¡Pla! Al hoyo. Digis, gente. Se cargó a dos. Ni tan mal. Y hemos conseguido una cintita. O sea, ¿qué? Genial. Luego, al final del vídeo, las vemos. ¿Qué tengo con esta? Si no me equivoco, cuatro cintas. Por enseñaros, ¿eh? De Pamela. De Tomy hace que no encuentro una bastante. Así que bueno. Vamos a ver cuántos puntitos nos hemos hecho. 2.176 porque hay puntos dobles. Gigi's. Bueno, bueno, gente. Posiblemente me arrepienta de jugar con este Jason. ¿Vale? Pero quiero probar las nuevas kills online. ¿Vale? Así que vamos para allá. Telefonete del tirón. Tenemos cerquita de nuestra cabaña, además. Pinchito por aquí. Vale, está por este lado. Vamos a ir rompiendo esta puerta del tirón. Se pira uno. Genial. Ese de hecho no es el Jason de antes, gente. El de la anterior partida, porque creo que sí, ¿no? Vamos rompiendo las portitas principales. Porque el teléfono está aquí. Nos interesa poder entrar con el SIP. Así que rompemos esto. Y esto. Vale. Están en la casa. Go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Arriba, además, ¿eh? Un buen momento. Para cerrarle el paso. Ahí, esta herida, creo. Nice. ¿Sabes lo que es tu herida? No importa lo que hacen. Vamos, espabila, Jason. No puedes morir. No puedes morir. Por favor, no. Por favor, sí. ¡Loco! Ven aquí, anda, campeón. Vamos a jugar con la radio un poquito. ¡Pla! ¡Pum! Uno menos. Quise subir rápido para dejarle encerrar arriba, ¿sabes? Por aquí hay otro. Por aquí hay otro. Ah, mira, no, salió. Él nota. Rompemos esto. Tenemos el shift ya. No veas como ha corrido el pavo, ¿no? Que ni descanse, gente. Ojo detrás. He visto una linterna. Es la de ella, ¿no? No. Toma. Que ten cuidado con el coche, gente. Lo tenemos sin vigilar. Genial. ¡Hola! Ahora a ver cómo corres. Let's go. Un Pamela. Un Pamelazo. Llevan a baja aquí el notas. Se ha pirado otro. Pero loco, ¿qué está pasando aquí? Está abandonando a todo el mundo. Se han hecho caquita. Se han hecho caquita, pero de la buena, gente. Ven aquí, campeón. Un Pamela. Al hoyo. Nice. Otro menos. Nos vamos al coche. Y todo bastante tranquilo. Vale. Por aquí ponemos esto. Vale, está Jarvis, ¿eh, gente? Y por aquí ponemos esto. Por ahí arriba, ¿eh? Hay gente. ¡Vo! Bueno, lo están poniendo bastante sencillito de momento. ¿Y esa luz de ahí? Es la luz de la luna, ¿no? Hay dos por ahí arriba. Estas puertas las quiero fuera, loco. Mira. Ahí viene. ¡Oliwi! Dios, me he quedado pillado aquí, tío, con las puñeteras rocas. Pero, pero, por favor, ¿eh? Suerte, friend. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, alma de cántaro? ¿Dónde vas? ¡Uy! Porque estaba aquí el héroe. ¡Se muere! ¡Que se ha muerto! Pero, pero... Pero, ¿dónde vas, pavo? Pero, ¿dónde ibas? ¿Lotas con la batería? A la gasolina, tú. Pero, ¿dónde vas a jugar? ¡Pero, loco! Loquete. Cuidadito, está por aquí Jarvis, ¿eh? ¡Vamos, vamos! Vamos a jugar. ¡Vamos, loquete! ¡Venga, que me das! ¡Ay, Jarvis, Jarvis! ¡Friend! ¡Ay, Jarvis, Jarvis, friend! ¡Que gaste, gaste toda la estamina del mundo mundial! ¿Hacia dónde va? Ok. ¡Hay estamina, loco! ¡Qué putada! ¡Cógeme esta! ¡Cógeme esta! ¡Cógeme esta! ¡Vamos, gasta el pincho! ¡Lleva spray también, Jarvis, eh! ¡Es lo malo! Quizá no lo usa, ¿no? O quizá lo uso ya. ¡Vamos allá! ¡Le di al 2 sin querer otra vez! ¡Hice la misma, loco! ¡Gis! ¡Pues un Pamela, que te he hecho, loquete! ¿Te gusta? ¡Brutal! ¡Queda uno! ¡Ese le vamos a hacer la de los caramelos, gente! ¿Queda uno o dos? ¿Por qué escucho ahí...? Vale, porque uno es una radio, ¿no? Vale. ¡Demasiado easy me lo están poniendo esta gente, loquetes! Bueno, y está ahí parado, ¿eh? Este nos tira del cable. ¿No? ¿Está tirando petardos? ¡Dios! Te destruyo, loco. Venga, no lo compliques, amiguita. Bueno. ¡Bueno! ¡Bueno! Yo lo rompo. Está abierto o esté lo que tú quieras. Ok. No hay que dejar respiro, gente. Ni un respiro. Este pavo parece que no... Ni nos stunea, ¿no? ¿Cómo no le he pillado ahí, gente? ¿Alguien lo sabe? Porque yo no, ¿eh? Sinceramente, yo no lo sé. Yo no lo sé. Rompemos todo. ¡Go! Que ni descanse, gente. Sí, se va a quedar sin estamina. En cero coma. Los go. Esto fuera. Sigue dentro. Salió. Entró. Vale, y cerró. Vámonos adelante. ¿Qué nos dices? Hay que romper esto primero. Que la entre el canguelo. Lo malo es que es Myers, ¿eh? Lo malo es que es Myers. Loquete, que te va a dar igual. No lo alargues. ¿Qué pretendes? ¿Qué pretendes, friend? Estás perdido. Estás perdido. Loquete, estás perdido. No sale, ¿no? ¿De ahí? Claro, no, porque está totalmente encerrado ahí. Vale, vámonos a la puerta de atrás ahora. Vale, abrió ahí. Vamos a reventar también esta radio ya de paso. Pillamos pinchito. Nada, que lo alargue todo lo que quiera, gente. Si el pavo es hombre muerto. O sea, es así. No tiene salvación posible. Vámonos hacia el coche. ¡Oli! ¡Oli, we! ¡Vaya! ¡Se acabó el correr! ¡Oh, se curó, loco! Ya un puñetero spray. Ven aquí, loco. Acabo ya la tontería. Lleva pincho. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué paciencia! Lo hemos llevado hasta dos pinchos, ¿eh? Porque este pavo no ha hecho acto de presencia en toda la partida. Let's go. No te vayas al agua, que no te quiero matar en el agua. Vamos a herirla. Primeramente. Y luego le hacemos la kill. ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no... No, no, no... Toma. 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 Y... Uno. ¿Qué ha pasado? Ahora. Se había buggeado, ¿eh? Vale, se acabó el chollo, loquete Muy buena gente, ni tan mal, ¿no? 5 de 8 Se nos han ido 3, loco Se nos han ido 3 Y este nos hizo correr, ¿eh? Aquí el señor, lo que pasa es que se centró mucho en huir Y... Y le dio igual el stunearnos y todo Yo por eso sabía que iba a morir, porque el pavo Se veía que lo único que hacía era correr y encerrarse ¿Sabes? Pero bueno Ahí estuvo Fallo mío, tío, porque podríamos haber hecho la otra kill Pero... Casi 3.000 puntazos, ¿eh? Pero he repetido sin querer la kill de Pamela con Jarvis Pero bueno, no ha estado mal, ha quedado ahí muy de película Vengándonos ahí a tope Así que... Bueno gente, pues aquí estamos Os había dicho que tenía 4 Me había ido yo por las ramas Únicamente tengo la... por enseñaros La 2, la 4 Y la 10 ¿Vale gente? Las demás las tenemos ya en vídeos anteriores Que los podéis encontrar en la lista de reproducción que tenéis abajo en la descripción ¿Vale gente? Buscando Pamela por ahí Veis todas las cintas ya que tenemos por ahí Entonces... Vamos allá ¿Vale? Escuchamos la 2 A ver qué dice I understand you are the cook at Camp Crystal Lake and... I was promised that these counselors were responsible That's why I took the job These Christian teenagers would help look after my son while I worked That's why I took this job I was lied to Mrs. Voorhees I'm sure these kids were just... Fucking That's what they were doing That's what all of them were doing No, no ma'am The counselors were... Were you there? No, you were not Mrs. Voorhees, please I was there Doing my job Watching the dishes of these selfish, irresponsible Ma'am, you need to... You don't... You don't understand I heard him I heard my Jason calling for me From the lake He was calling for his... His mother No sé por qué Hay otros juegos que en inglés puedo entender algo Poco, pero algo Y esta cita me cuesta la vida entenderlas Creo que está explicándoles a los agentes Básicamente que los consejeros del campo Es culpa de los consejeros del campo lo que le ha pasado a Jason Porque se metían con él y tal Creo que eso es lo que han dicho entre comillas, ¿no? Y está explicando también el trabajo de ella en el campamento Que era básicamente fregando platos y tal Y creo que ha dicho que no era de... Que no era de... Perdón Básicamente estaba diciendo que por culpa de los consejeros Su hijo Jason ha desaparecido Que no han estado atentos de él ¿Vale? Y que por eso pues ha desaparecido Y o le ha pasado algo, ¿vale? Le echa la culpa a los consejeros Que básicamente ella trabajaba limpiando los platos en el campamento Y que no era su... Deber estar atendiendo o atenta De la seguridad de los niños Creo que eso es lo que ha dicho, gente Os digo, decir abajo en los comentarios A ver qué dice más claramente Porque, ya os digo, entiendo muy mal estas cintas Vamos con la cuatro Haber sexo fue más importante Mrs. Voorhees, vamos a parar ahora Vamos a darles un poco de agua Y... Él no podía aguantar ¿Sabes eso? Yo intenté enseñar a él Pero él estaba... Él estaba asombrado de la agua Voy a enviar el deputado Kroger a la diner ¿Qué te gustaría comer? Capitán, ¿puedes deslizar el tape recorder, por favor? ¿Por qué iba a salir ahí? En ese pequeño barco Él estaba tratando de ser brome Él quería a la mamá saber que era un chico bravo Esta sí que no ha entendido absolutamente nada, gente Básicamente Al principio empieza diciendo que... Tener sexo es más importante Dice, tener sexo es más importante ¿No? Volviendo a lo mismo Echando la culpa a los consejeros Que estaban a lo suyo Y por sus despistes Perdieron a Jason en el agua Como está diciendo aquí Creo ¿Vale, gente? No entiendo muy bien Me acabo de dar cuenta que también Estaba yo en lo cierto Tengo que enseñaros la 19 Que la tengo aquí ¿Vale? No la había visto La 19 también la tengo que enseñar Con lo cual, 2, 4 Y 19 Vamos con la 10 No me voy a volver a casa sin mi hijo, dice Llevarme con mi hijo Es tarde y tiene que irse a la cama Eso he entendido, gente Y luego están discutiendo Pues porque no la pueden dejar salir, obviamente Al exterior, ya que hay una tormenta afuera Bastante grande Como hemos escuchado en las anteriores cintas ¿Vale? Y vamos con la última Que me queda por enseñaros Que es la 19 Entonces, este muy joven Tu hijo Te dijo De matar a tu marido Sí Señora Voorhees Como entiendo De tu condición De tu hijo Me encuentro Difícil de creer Que él te habló Mucho menos ¿Cómo te lo harías? ¿Mi condición de mi hijo? No, no, Pamela Él no lo necesitaba Estoy terminada Hablando con ti Todos No confío A ti Voy a encontrar A mi hijo Miren Señora Voorhees Por favor, no te dejes Necesitamos continuar Básicamente empiezan diciendo Que si era cierto Que si su hijo Jason La dijo a ella Que iba a matar a su marido Es decir, Jason le dijo a ella Que iba a matar a su padre ¿Vale? Habría que escuchar Todas las cintas Que nos quedan Por escuchar gente Porque ya os digo Hay que ir encajando piezas De lo poco que entiendo yo De lo mal que lo traduciré ¿Sabes? Y encima Con todas las cintas que faltan Tampoco se puede sacar Una historia clara Pero bueno Sabemos que está Pamela Hablando con los detectives Porque su hijo Jason Desapareció ¿Vale? La noche de una tormenta Por culpa de los consejeros Que estaban pues Teniendo sexo En fin De fiesta Como las pelis ¿Vale? A su rollo Y que por culpa De su falta de atención Pues perdieron a Jason Jason Está desaparecido Cuando Pamela Está hablando aquí Con los agentes ¿Vale? Y básicamente Pamela está muy nerviosa Muy triste Porque no lo encuentran Hay tormenta Es tarde Jason tiene que irse A la cama y tal Y básicamente Pues los detectives La preguntan Varias preguntas ¿No? Para saber más información Sobre Jason Para poder encontrarlo Investigar y demás Eso es todo ¿Vale gente? Lo que Hemos sacado en claro Así que Ahora lo que vamos a hacer Básicamente va a ser Venirnos aquí Y gastar puntos Que en teoría Está el evento este De que salen Más cositas épicas ¿Vale? Lo han aumentado Pues nos ha salido Uno poco común Le tengo en épico Con lo cual lo vendemos Tiramos otro más Relajación 7% 3% Madre mía Eso de que salen Interesantes No sé yo Seguramente venda cositas Gente que no utilizo para nada Scout Vaya mierdón Tío Puro ¿Sabes? Por ejemplo Subiendo en el aniversario Sin necesidades Puedes liberarte De la guardia de Jason Esto es una basura Lo vendemos Para poder tirar más roll perks Porque está lo de Que te salen cositas épicas Pero Mira me ha salido esta en épico En serio 5% Punto de experiencia aumentado La voy a dejar porque es épica ¿Vale? Ya sabéis que las épicas No las suelo vender A no ser que sean Excesivamente malas Pero esta para ganar Experiencia está bien Lo malo es que nos quitan 1% de daño Cuerpo a cuerpo Gente En fin Vendemos esta también Esta también la vamos a vender Vamos a vender todas las amarillas Y esta también la vamos a vender La usé una vez Y no me moló mucho ¿Vale? Y venga Tiramos roll perk A ver si nos salen cositas interesantes Mi padre es poli En mala Malísima ¿Sabes? Genial La tengo además en raro Relajación 9% 3% No me interesas Y última Velociraptor Pero que basura de perks Son estas En fin gente Por aquí dejamos el vídeo de hoy Viernes 13 Hasta bastante risas Espero que os haya molado Como digo siempre Si así no sabéis de apoyarlo Con vuestro like Vuestro comentario Suscribíos si lo estáis Para amor Y nos vemos en la siguiente Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!